El 2 de mayo de 1816, ocurrió la batalla naval de los frailes, que fue un enfrentamiento entre una escuadrilla expedicionaria republicana, y una escuadrilla española que patrullaba las aguas del mar Caribe. Buques involucrados. Los patriotas independentistas, estaban bajo el mando de Luis Brion, que era capitán de navío, y contaban con siete goletas. La goleta general Bolívar, estaba bajo el mando, del capitán Renato Beluche. La goleta general Mariño, estaba bajo el mando, del capitán Tomás Dubonigué. La goleta feliz, estaba bajo el mando, del capitán Charles Lominé. La goleta consejo, estaba bajo el mando, del capitán Bernardo Ferrero. La goleta Brion, estaba bajo el mando, del capitán Jean Monnier. La goleta Piar, estaba bajo el mando, del capitán John Parnell. Y otra goleta más. Los españoles en ese momento, contaban con el bergantín intrépido, bajo el mando del teniente de fragata, don Rafael Iglesias. Y con la goleta Rita bajo el mando del teniente de fragata, Ocampo. Hechos. La escuadrilla republicana con superioridad numérica, derrota a los españoles, y capturan sus dos barcos. En el combate murió don Rafael Iglesias, teniente de fragata español. Luego de la victoria patriota, obtenida en los frailes, el libertador Simón Bolívar, ascendió a Luis Brion, almirante de la república. Y al capitán Renato Beluche, como capitán de navío. No te olvides de suscribirte y darle like, para que veas los próximos vídeos.